Conexión urbana ¿Es tu urbano? ¿Calificas como urbano? Sí, claro Bueno, conexión entonces Conexión Conexión farandulera Exacto, conexión farandulera Señores, ayer ¿Qué pasó allí? Ayer fue un día de Comebacks Yo hubo un mensaje de televisión No, de Comebacks no, de... Sí, porque hubo otro programa también Ah, no sabía del otro Lo que pasa es que Divertido dijo permiso Elabor usted Permiso Volvió Divertido con Jochi Sí, señor Divertido con Jochi, tanto Producido por Edilenia Tactú Grande productora Yo oficialmente voy a comenzar a ver televisión dominicana Ah, sí No pierdas tu tiempo No pierdas tu tiempo No, no hay odio nunca Vino con un refresh Me gustó mucho ver a las chicas divertidas Y chicos divertidos Me encantó Vamos a aprender a hacer radio construida Vamos a construir Enséñanos, profe Vamos a hablar de Divertido Ok ¿Hace cuánto Divertido no estaba en el aire? Tenía ya como 5 o 6 años fuera del aire Así es Entonces Entra Divertido de nuevo En el canal 9 En el horario de 12 a 3 de la tarde ¿Y hasta 3? Sí Se supone que es un programa por temporada Que va a agotar 3 meses 14 14 Domingos 14 domingos Supuestamente Ayer me orejearon una persona dentro de la producción de Divertido ¿Qué dijo? Que hay una posibilidad muy grande que siga derecho Claro Que sea un bulto Un gancho Un bait Un bait Para agarrar a la publicidad más fuerte Ok Es como un Déjame ver qué tal Exacto Si funciona Esto va o no va Sí, es una forma de decirme de culo Yo dije que eran 14 Exactamente Eran 30 Entonces Eh ¿Tiene banda en vivo? Tiene banda en vivo Símbolo de Hochi Claro La escenografía, ¿qué tal? Muy bonita Estaba chula Estaba chula Sí Estaba nueva Está nueva, exacto Todos los bombillos prenden Exacto Mira, fue mi querida Isaura Pero fue como invitada ¿Qué porte tiene esa mujer? Isaura Ajá Una montra Mira, ella llegó y fue Llegué Pero tú sabes que yo quiero hablar con Isaura Ya a título personal Cuéntame, ¿está allá abajo o me baja? Eh, no ¿Isaura no te...? ¿Volvió? ¿Ya? Ya Yo acabo de darle like a ver el boli Entonces no tengo que hablar nada con ella ¿Volvió? Ah, ¿tú estabas preocupado? Estaba preocupado porque supuestamente ella se había salido de, 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 de De enero Ah, pues fue una vacación Primicia Isaura vuelve el mañanero Regresó Isaura Regresó Regresó Ella estaba ahí junto a Hochi Como co-host, vamos a decir Pero co-host invitada Invitada Creo que fue por ese, por ese domingo Pichardo era invitado también Pichardo llegó fue con, ellos tienen un nombre, se me olvidó Los, los, eh Ah Eso como un segmento Los profesionales Los profesionales Queñonguito, Correa Exactamente Ahí tiran cuento y va en aparición Exactamente Entonces también llegó Anier Barrios Anier Barrios O Barros Anier Barrios Aniercita querida de acá del programa Ella también, que también ella me imagino que duró años trabajando Ella fue chica divertida también Fue chica divertida, creo que también fue por el día de ayer Eh, ya si lo que van a estar fijos Son los, estoy ceciando con esta página Los nuevos talentos No, no, no Es que mira Perdón Cuéntame Perdón ¿Me va a acabar? A la aire Técnicamente Dale Me encanta que me acaben Tú fuiste víctima de una violación este fin de semana Tienes que reconocerlo Tienes que reconocerlo ¿Con qué? El sábado El panda Le clavó cuatro programas Cinco 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 Le echó El panda Le echó cinco Ella está acostumbrada a ese maltrato No, ya Yo soy una mujer maltratada Fundi se lo dijo Men No, pero Fundi te dijo que te agarre de ahí Porque ese es tu salvación No, no Es que Sí, está bien Claro Por la plata baila el mono Le echó No, no ¿Qué hacer? Yo soy un mono también Yo bailo todo el tiempo Ahora Ahora Men Cálmate No, cálmate Men Vamos a dosificar eso Es verdad Que sea por bailar muy específica No por qué Y nosotros el sábado con los pies para arriba Dile que para que yo Para que yo no comenté Mi primer feminicidio Que por favor Hablar con él Tú eres freco Mira Tú eres fresh Entonces el hecho Allí se anunciaron Las nuevas caras De Divertido con Jochi Y nos alegra muchísimo decir que Eso cuenta con el talento de María Angélica Ureña Así es Buenísima María Angélica está en Locas ni Cuerdas María Tú no sabes quién es Él sabe quién es María Angélica No, no, no María Angélica Pero vean María Angélica Tú estás relajando Ay, perdón No, perdón Señores Durísima Se me fue Se me fue Ay, am Que chévere Está bien Sí, sí, sí Pido perdón ¿Ella está en qué chocada? Sí Amén Yo no sabía Pido perdón De verdad Pido perdón por el lapsus María Angélica Amén Se te perdón No, no, la que está aquí con Manolo En el show perfecto No, esa es Gabriela No Esa es Gabriela de la O Gabriela de la O Una chica de redes Creo que tú dijo comunicación social No estoy segura Sí, yo creo que sí Eh, popi Es bien popi, popi Popi sin Pero mira Esa mujer Lo hizo bien Lo hizo bien Mira, ya nació para eso Muy, muy, muy buena De verdad que sí Durísima Me encantó verla ahí Eso mismo Yo no me lo esperaba de ella Y ella misma lo dijo Yo vi un post que ella subió Y ella dijo Esto era algo que yo ni siquiera sabía Que quería ni que necesitaba O sea, como que Qué bien Lo hizo muy bien Sí, la sacaron de su zona de confort Bien También tenemos a Rosemary Arant Dura Durísima ¿Quién es Rosemary? ¿Quién es Rosemary? Dura Rosemary Rosemary está Pero tan dura que yo no la conozco No es dura Rosemary es el talento de esta casa De What the 40 Tú siempre dices que no sabe quién es Y tú te sueñas con ella todos los días No, 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 de verdad Que Rosemary es un talento de imaginativa Que también me encantó Porque si tú quieres a alguien más dominicana Que Rosemary, por Dios O sea, la gente se lo celebra No, a mí lo que me encanta de ella Es que la tipa se desdobla Entre lo de doy risa Y súper profesional ¿Entiendes? Ah, porque el que da risa no es profesional No, no, no Lo que pasa es que, por ejemplo Tú me pones a mí Y yo te voy a hacer un programa O uno o lo otro ¿Eres una profesional en ambas partes? No, no, no Pero yo no sé entrar y salir Hay veces que yo me quedo en la chercha ¿Entiendes? Y hay veces que yo llego seria Pero ella tiene una facilidad De entrar y salir Que a mí me gusta A mí me gusta Es una profesional Ella sabe cómo hacerlo bien Y me encanta Y además Tremendo lagarto O sea, esa tipa Tú le tiras una funda de basura Y le va a quedar bien Me encantó verla ¿Qué parte va a estar Ella es chica divertida Chica divertida Ajá Todas son chicas divertidas Todas son muy divertidas La otra chica Valentina se llama Valentina es campeón Me acuerdo Sí Ah, la del pelito cortico Sí Ella yo no sé quién es Ella, pero ella es dominicana ¿Ella es americana? ¿Ella es americana? No sé A mí me dio como flow Otro lugar Ella tiene como un acentico No, ella es de aquí ¿Ella es de aquí? Sí ¿Es verdad? Sí, ella es de aquí Sí Investigan No asuman Investigan Mira, Valentina es linda A ver ¿Es dominicana sí o no? ¿Quién es Valentina? Cuenten Modelo, modelo Ella es modelo No, pero Valentina Tiene un cuerpazo, men La muchacha es bellísima Y tiene el peinadito de Nashla Ajá ¿Qué? ¿Qué peinadito de Nashla? El que Nashla tenía Cuando estaba Ah, ok, ok Y Jay Es como el que Me pareció Como el líder De los divertidos Ah, mira Dice Nos corrí en producción Que el programa es de 12 a 2 Ah Le quitaron una hora El de ayer fue a las 3 Por ser el primero Pero es de 12 a 2 Muchísimas gracias Muy bien, gracias Ah, y que Valentina También es de imaginativa Excelente Y Valentina es de imaginativa Ok Me encanta el elenco Eso viene siendo La venganza de Dilenia De poner a los talentos Ajá De a trabajar de imaginativa En un programa nacional ¿Cómo la venganza? ¿Y la venganza por qué? No, pero qué bueno Claro, hay que moverlos Pero la venganza por qué No, estoy siendo sarcástico ¿Te entiendes? Ah, ok Me alegra mucho Que lo estés moviendo A los talentos imaginativos Imaginativa es un tipo Como de taller Es un concepto Bueno, pues está genial De que de la gente Que se gradúe de ahí Lo pongan en televisión Y esta gente que están aquí No es solamente Porque hicieron el taller De imaginativa Son gente que están Fajadas en las redes sociales Son gente que se han probado Una y otra vez De que ellos pueden hacer esto Porque Rafael, por ejemplo Trabaja en radio Todos los días Claro Entonces, ¿qué es lo que? Y de imaginativa Salió Nelfa Si no me equivoco Nelfa e imaginativa también Moisés Salsé e imaginativa También es imaginativa O sea que se descubren talentos Ah, pero ahí está Ahora Perdón Melisa nos dice Que Gabriel estudió con ella Comunicación Comunicación Es que como el de 40 No existe ya hace mucho Eso murió Eso murió Juan Reynoso Ella tiene una cosa ahí Porque no me acuerdo Yo la he visto ahí ya Como en un podcast No No, no en un podcast Porque yo sé que ella es de redes Pero no recuerdo O será de invitada No me acuerdo No tengo idea ¿Y Jay qué es lo que hace? O sea, Jay Jiménez Jay Yo lo conozco porque Él es amigo de Darling Ajá Y él ha ido al gimnasio Varias veces Pero después de ahí No sé más nada Navi Nos dice A ver Antes de que Irma Irma Tire lo que va a tirar Dime Navi Bueno, a mí me encantó Mira que yo iba a decir Que como ayer Iban a relanzar A más Roberto Pensé de que hacer Zapping Entre los dos programas Y sin embargo Divertido con Jusim Me atrapó Que me quedé ahí Y Don Miguel Al final Porque Don Miguel Es la hostia Y cuando las chicas Me encantó también La elección de Rosemary Esa chica es muy, muy buena Yo la sigo en red Y a mí me encanta Rosemary O sea, ella Para mí es excelente Ahora nos dice que Gabriela de la Lotería En el 4 ¿Qué? Ella Yo creo que sí Ella en un momento Daba la bolita Y la cosa Sí Gabi Ya había hecho Muchísimas cosas Muchísimas cosas Esto está chulísimo Para ella Subi Paulino dice Buenos días chicos Los amos Gabriela de la O Está en Falla Media También con un segmento Eso es El qué El momento qué Algo así El Falla Media De nuestro hermano Orlando Jorge Villegas Exactamente Y Melissa También dice que sí Que también está en la Lotería Mira aquí nos escriben Que Jey es animador Locutor Trabaja con el escogido Anima eventos Y está en par de programas De televisión Como RNN Y BTV Canal 32 Tiene carisma Tiene mucho carisma Parece ¿Qué ibas a decir Irma? Cuando dijiste Pero Bueno Me gustó La elección Me gustó El refresh Durísimo El mimo La mimesencia De lo que es Hochi Sin embargo Dilo, dilo, dilo Porque hay que decirlo Hay que decirlo Demasiado música Y banda Y no sé qué Necesitaba más segmentos Más contenido No sé si fue Porque era el primero Y estábamos en celebración Y bailadera Pero concho ¿Pero todavía has visto El programa anteriormente? Sí ¿Segura? Sí No entero Nadie ve un programa Incluso Ayer no lo vi entero Claro que sí La gente que ve televisión Lo deja prendido el día entero No, no, no O sea Llega un punto que tú dices Ok Música Ok Ok Tú arranca ahí Perfecto Y termina ahí Estamos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Hacemos un corito ¿Qué tal cosa, tal cosa? Y todo el mundo lo dice ¿Qué tal cosa, tal cosa? Y todo el mundo lo dice Porque eso es Ese es Hochi Ok Ese es Hochi, Irma Está bien Pero ponme más segmentos Digo Ayer fue el primero El primero Espero Vamos a ver Vamos a ver si hablo más Lo que pasa Lo que pasa Yo tengo que irme en algo Si tú tienes una batería De presentadores Tan grande Tú no puedes Segmentarte Y encerrarte En dos Porque tienes dos horas Nada más ¿Cuántos presentadores contamos? ¿Cuántos son? Dos, tres, cuatro, cinco Bueno Esos son los que sabemos Que están fijos Dijiste invitados Que solamente iban a estar ayer No, pero espérate Aniel va a estar presente Yo creo Aniel se queda fija Aniel está fija Yo creo que está Aniel está fija Porque ella anunció Que estaba en divertido Ah, bueno Bueno Entonces Tú estás hablando de ¿Dónde tú vas a meter Tantos talentos En dos horas De programación Y más que te gusta cantar Porque a Jochi le gusta cantar En vivo Eso tiene que ser Más concursos Entrevistas Pero en dos horas Pero en dos horas Tú puedes hacer Cuatro segmentos Cada vez que ellos lleguen De anuncios Ellos tienen que hacer Intro y outro Con música Señores, miren Yo les voy a dar un dato Cuéntame Mi hermano Mira, ya que tú tienes Esos talentos nuevos Pónmelo en un segmento Ah, pero Donde cada uno Puede brillar Por los talentos Que ellos tienen Correcto Eso es así Vuelvo y digo Ayer fue el primero En una presentaron Gabriela de la OVB Y Rosemary Presentaron un artista O una entrevista No sé Entiendo que deben de usarlo Como para más cosas Sí Sí Vamos a ver Estoy de acuerdo Sí, pero está Charlie Que tú sentís Que puedas presentar Alguien nada más No, pero Está Charlie Y tú y un domingo No, señores A no destacarte No, pero es que Lo que te digo O sea, cómo va a ser Que mi trabajo sea Y ahora, señores Y señores Tenemos a Fulanito Señores, pero Es un trabajo Presentado Bienvenido Es que el presentador De ese programa Se llama Jochi Santos Él es el presentador De ese programa Él es lo más probable El que va a entrevistar El entrevistador Pero ya, ese es mi trabajo Él es el showman Es que depende Un aplauso para Fulanito Hay programas Que se dividen en eso Por ejemplo Si viene una persona De alto calibre Pues entonces Lo entrevista a él Pero si viene alguien Que tiene un El tema del break Cógete a fulano Claro Páyos un corrito Con las redes ahora Él va a hacer todo eso Pero el host del programa Se llama Jochi Santos Divertido con Jochi Divertido con Jochi Claro Bueno, vamos a ver Vamos a ver el domingo Que vi Es lo domingo, no es Vamos a ver el domingo Dale irmanos cuentas Y antes 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 Existía esa situación ¿Qué? O sea Eran muchos presentadores Mucha gente Y no No se destacaban No podían por ti Para de Tecano Era un lío Bueno, mira Por lo menos Yo le tengo mucha fe A los atuendos Que se van a poner las chicas Ah, sí Mira El estilista de Carlos Martínez Sí, sí, sí ¿Cómo funciona eso? ¿Hay un estilista para todos? Sí ¿Qué? Mira qué bien Estilista para todos Concha, le que es palo más grande Yo le tengo mucha fe A eso A que vamos a estar viendo Mucha pinta Eso me agrada Eso me pone feliz Algo diferente En la televisión dominicana Sí, pero todos esos No es la televisión Porque todo eso se va a extrapolar En las redes realmente Ahí es que va a brillar Pero va a estar saliendo En la televisión, lechuga Sí, pero la gente Ya no ve televisión, men Claro que sí La gente no ve televisión Claro que sí La gente que no tiene cable Que nada más llegan hasta el 9 No, no, no Es que no hay televisión Ah, y también otra persona Que estuvo por ella Fue la pasante El personaje de Maravillosa Claro, desde que salió Eso fue Arrollando Sí, sí, sí Y su beef con Isaura seguro Claro Siempre Y con todas Sí, ahora sí Tiene más odio Más odio Aló, buenas Sí, buenas, lechuga Ey Dime, hermano Feliz de tu oportunidad Eh, dícese Está pasando la cosa De que no nos oye Corrección El Pachá tiene 8 floreros Y 50 guaremates Es cierto Raete, dime Lechu, en tu opinión Buen día, buen día Buen día, emocionante Dime, hermana En tu opinión Eso te ayuda en tu carrera O te afecta Estar como un florero ¿Estar como un florero? Porque mucha gente dice Ah, bueno, es proyección Por lo menos tú estás ahí Pero al mismo tiempo ¿Qué importa que tú estás ahí? Eh, eh En tu opinión En tus años ¿Verdad? Viendo, viendo Eso ni suma ni resta No hace nada ¿Verdad? O sea, usted está Y muchas veces Mi cobra Más o menos Usted está perdiendo Su sábado Sí O su domingo En dado caso Es que es la vaina Que son, di que Cuatro horas Sí Cuando son grabados Así Usted está sentado Usted está sentado ahí Ajá Parado con un micrófono Que no tiene pila Ni siquiera Porque Es que no tiene pila Que está pagado Eso pasa, claro Hermana De los floreros Eso era lo que yo me imaginaba Eso me está diciendo Yo me lo imaginaba full ¿Y para qué? Para que ni hable Ni respire ¿Sabes cómo no funciona eso? Ya me encojonaron Voy a tener que hablar Dale, suelta venero Quería venero Ah, el gorro Escupe Necesito una vacuna, señor Necesito una vacuna Escupe 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 Horrible Horrible Me temo del infierno Mira Dime, lechuga Eh Esos son cuotas Cuotas Ay, ¿cómo cuotas? Por ejemplo No Apoyaron al pachado Por una institución Ajá Entonces El incumbente Tiene su noviecita Que quiere ser artista No, pero no siempre No puede ser No puede ser Que todo el mundo Que está ahí Es porque lo puso Su novia La mayoría Amante de senadores Amante de diputados De pueblo Imposible Llévese de mí No estoy de acuerdo Llévese de mí No estoy de acuerdo Lechuga te creo Te está diciendo Que no ponen gente Por sus talentos Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí O un empresario Que tiene una noviecita Por la izquierda Ponte ahí Le dan la oportunidad En algún momento Ponte el diablo Póngase ahí La oportunidad Enseña la nalga Te creo Enseña la nalga Y punto Póngase una pinta Y en un momento Le dice ¿De qué tiene usted Viste? O de Bustí De tal Bustí En San Juan de la Maguana Me dilo Me dilo Viste Bustí Toma No, no, no Y muchas veces Edi que Y por una niña Está vestida de Bustí Y la toca con el micrófono aquí Sin decir una palabra Y también Y también Muchas mujeres Y también muchas mujeres De esas Muchas mujeres de esas Ajá Llevan su patrocinio Estatal O su tienda O su banca Yo llego Gracias a que Hay que cobrar Claro Pero Se sigue usando eso Ah, padre amado Sí Bebé Claro que sí En cualquier sector Ok En cualquier sector No importa Y eso es válido Y además yo lo apoyo Claro Ahora Televisión Aquí no se hace televisión Se está haciendo Buenas Buen día Pero tú Cuéntate a Yo Maira No lo puedo Porque realmente Lo que tú Estás diciendo Pasó este fin de semana ¿Con qué? A una chica Que estaba con Marlene Volandia Y él Le tiró en la cara ¿Sabes por qué tú Estás aquí? Con el mario tuyo El peloterito ¿Qué? ¿En qué programa fue ese? Le tiró el resumen La cara ¿Eso fue el pacha? Mira No, ella dijo A lo Golandia ¿Qué programa tiene No, no, tú estás en el Golandia Ella no quiso decir el programa Pero dilo Claro, habla con base Yo no te voy a Yo no te voy a Yo no voy a decir tu nombre Eso está muy feo Decir eso Decir eso y decirlo al aire Pero señores Es que no es Hay nadie que da bien Ni siquiera O sea, nadie que da bien Es que no es mentira Más Aló Mi amor El pacha Ah, fue el programa El pacha Ah, ok El pacha El programa del pacha Pasaron muchas cosas El fin se pasa Ya, eso, eso Eso De que el pacha le tira A una de sus presentadoras Que está ahí Por el mario Qué pelotero Por su pelotero Ay, Dios mío Qué horrible pacha, eh Y Emilio Ángeles sacó Una pitola en el aire Ella que le dijo Pero este fin de semana Él sacaron una pitola Emilio Ángeles, sí Porque parece que Un hijo de Emilio Lo amenazaron Ay, Virgen de la Alta Y Emilio sacó Un A45 No, señores Pero en un programa En un canal de televisión Él entró con el Familiar Señores, miren Por Dios Estamos vivos Estamos vivos Para contarlos Aló Aló, lo he hecho Dime, conexión farandulera Mira, retomando A divertido otra vez A mí, miren Personalmente Yo entiendo Que este nuevo elenco Ok, perfecto Todo Pero yo siento Que fue divertido De la oportunidad Es como darle el break A esos muchachos Es un break Ok, Romeri Mete mano Dura en las redes sociales Pero como que no luce Así como Una chica divertida Ok, que tengo un sermento Ella De redes No, yo estoy oyendo Lo que pasa es que tú estás hablando Va a matar la liga Ok En la calle No lo veo así Ni que el power que tenga Ah, mira No le veo power Tengo entendido Yo sí Me llegó una información ahora Dilo No, lechuga te temo Antonio, protéjame Por favor Antonio No tiene que ver con eso Antonio No, Antonio No tiene que ver con eso Me agarro ante ti, Antonio Me la voy a jugar con lo que voy a decir Sí Supuestamente ¿Qué? Divertido con Hochi Sale Otra vez Como un favor Que le pidió Edilenia Tactuca Hochi Yo lo creo Para poder Lograr Mover Gente de imaginativa Que no tenía sitio Donde trabajar Tú te lo acabas de inventar Pero es claro Que usted lo acaba de inventar No No Edilenia se inventó un programa así Por Dios Lo ha inventado Ella no necesita Hochi Pero no atrás en ti Sí lo necesita No, no, no ¿Qué ha hecho Edilenia después? Si ella quisiera hacer eso Ella no lo necesita Edilenia, ¿qué ha hecho? A nivel televisivo de impacto Tú eres un freco No, no es un freco Es realidad Es número La primera temporada de Sofía Globitos Que pasó sin pena ni gloria A este país Mira, es que es sin pena ni gloria En el país de Icha Lechuga Pero Icha ya Por eso mismo La última figura infantil de renombre En este país Se llama Canquita Preso Ya No Sofía Globitos tiene su público Es rico De gente blanca Lo que pasa es que tú no lo sientes Pero ponen en la televisión Tú no lo sientes Porque tu hija está grande A lo buenas Exacto Se fue esta Me voy con esta A lo buenas Buen día Lech Dime hermano Una pregunta Lech Porque Por otro lado Olvidando ya lo de divertido Más Roberto El tema de Más Roberto El realcimiento nuevo Porque El mañanero se ha tratado Completo para allá Mi madre Muchos talentos del mañanero Forman parte De Más Roberto Pero Muchos de ellos Antes de entrar al mañanero Eran primero parte De Más Roberto Más Roberto son los sábados Los domingos Los domingos también Sí, los domingos Buenos días Buen día chicos Hola Lech Yo creo que ya se informa De ti yo tan como No sé Una cosa Yo pienso Ok En La chica divertido Son muchas El programa se sabe Que es de Hoshi Pero ahí va a sobresalir La malas Eso se sabe Porque eran muchísimas La otra vez Y todas Sobresalían Tabajones Estaban Estaban Eran muchas Y se destacaban Aunque le pusieran Dos segundos Porque el que sabe Sabe O sea Cuando usted Una profesional Cuando usted es buena La pueden poner a hablar Dos segundos Tres Y usted se destaca Pero miren El Pachada No se destaca Ninguno Porque se sabe Que son floreros No llames No llames ¿Quién es tan como El Pachada? A ver Bucalo No que Eso vive cambiando Yo no creo Que tú la conozca Ninguna Tú no la vas a conocer Ninguno Tú no la vas a conocer Ninguna Ok Yomaira iba a decir algo Y yo la corté Pero la cortaste De una forma A ver Yomaira Que Yomaira Sabe y conoce Muy bien el mercado Buen día Buen día Buen día Emocionadísima Con este nuevo divertido Esta nueva etapa Feliz Cuando yo vi a Rosemary Quise morir Yo amo a Rosemary Señora Yo la amo Me encanta Irma Divertido es así Ay Dios Yo soy fanática De divertido con Hoshi Desde sus inicios Y es solo un toque De que de mi casa Nos tirábamos el programa Completico Si habían días Que había un contenido Más variado Porque había más invitado Y que se yo que Pero divertido es eso La chelcha La música El bullying La que se yo que Tú sabes que es Hoshi Con su risa Y la cuestión Eso es divertido De verdad Felicísima Por fin algo que ves Aparte de que Chévere saber Que también un buen programa Muy bueno Exacto Me encantó Más 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 Llega más Buen día Tengo entendido Que el estilista De Mar Las estilistas De Marangélica Guzmán Son las gemelas Filpo No Carlos Carlos está Con todos los otros No sé Si él es el general Cada quien se buscó Quien quiso Pero tengo entendido Que las gemelas Filpo Son las encargadas De el outfit El estilismo Todo lo que va Con Marangélica ¿Quiénes son las gemelas Filpo? La verdad es que No tengo idea Son las estilistas Si mi crew aquí No sabe Quienes son las gemelas Filpo No sé quiénes son No, ella lo que está diciendo Es que cada uno Tiene su estilista Lechu Te pido respeto Para El Pachá El único presentador Que es inclusivo Tiene un viaje de budo Allá atrás Que no sirven para nada Yo sé que no son maniquí Porque ellos se mueven Pero no hablan nada Aquí nos dice Aquí nos dice Nicolás Lechu Uno vi en el programa De Hochi A Betty bailando la bolita Betty estaba en el carnaval Conmigo De aquí del distrito Pero a Betty La entrevistaron Sí Sí, sí, sí Pero no, no, no Ella después bajó Al carnaval Ah, mira Sí Nadie conoce A la Sofía Globito Dicen aquí Claro que sí Sofía Globito Es famosa En otra Déjame, déjame Irme a decir Ah, mira a las gemelas Las gemelas Las gemelas Son gemelas Sí, son gemelas De verdad Ah, pues yo pensé Carlos Martínez por lo menos El de Rosemary No sé de quién Acá Yo pienso que ya Ya el Pachado Tó su cuota Este programa Da vergüenza Mira aquí Javier Bobadilla nos dice La gemela Philbo Saben quién es la Sofía Globito Ellas Ellas sí saben En Solgolandia Y hay gente pidiendo cárcel para Emilio Ángeles Porque sacó una pistola en público En pleno programa Pero yo pido prisión Para el peluquero que le hizo ese cerquillo Parece que fue un arquitecto con una regla T que se lo hizo Pero ¿Por qué esa persona entró con un arma de fuego a un canal de televisión? Claro Es lo que yo no entiendo La información que trascendió Ajá En los medios No me lo estoy inventando yo Fue lo que trascendió en los medios Es que supuestamente un hijo de Emilio fue amenazado Entonces Emilio hizo como un mensaje en el programa Todo iba muy bien Pero en un momento como que dijo Cáceres, mándame el audio o el video De cuando Emilio dice Como que pásame la pistola Como que diciéndole como que el talmado Como que yo estoy listo Como diciéndole Yo también estoy armado Y se ve la pistola No, 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 no Un Kimbo Está bien, pero Un 45 Smith and Weston No me has dicho Porque esa persona tenía un arma de fuego Dentro de un canal de televisión Volvete, repito Estamos en República Dominicana Aquí no te revisan Aquí que te proveerá acá, men Ustedes dijeron que sí Bueno, pues si matan a alguien allá adentro Ellos lo buscaron En radio, sí Fue un mensaje En CDN, lo dije que revisa Claro que eso Tú dijiste que en CDN revisaban En CDN revisan No, mira Pero ese caso Se lo tienen que tomar en serio Porque si, ¿no? Es famosa Y claro que Lo que pasa es que Si ustedes no tienen niños pequeños No van a Ella no va a haberle impactado tanto Y las gemelas Filpo También son muy famosas En las redes Dame un cala O sea que Dame un calo Lo voy a dar falo Mira Mira, aquí Lo que yo siempre he dicho ¿Qué? De que un buen number two No necesariamente un buen number one No, claro Pero ¿qué pasa? Rina nos pone Recuerden la falta ética de Albert Mena Que está en Mar Roberto ¿Y por qué eso es falta ética? Que hizo falta Albert Se destacó en divertido Y Albert explota en los medios de comunicación Ajá Por ser un buen number two En divertido Ajá Pero Albert No ha trascendido Como un buen number one En Mar Roberto Y yo no sabía que Más Roberto Pero no será por el contenido del programa ¿Eh? No será por el contenido del programa Pero espérate Él es el host principal de Más Roberto Sí ¿Qué? Muy como que Robertico Robertico no está en política No Robertico está en política Y Robertico va, entra, sale Ya cuando nosotros estábamos haciendo la promoción de la película Eso está rarísimo para mí No O sea, él da la bienvenida a Más Roberto Y él es Él es el host de Más Roberto Él es el host de Más Roberto Hay que cambiarle el nombre Hay más gente Hay que cambiarle el nombre Más Álvar No, pero hay más gente Hay más gente No, pero Roberto va a agotar ahora unos días Él anunció que regresaba al programa Unos días Como la cosa de la política está más calma Él va a estar un tiempecito Él lo estuvo anunciando Él lo estuvo anunciando Ok Ah, mira Nuestro querido Ray Ceballos desde Alemania Adelante, Ray ¿Qué dice ese? Lechuga, deje su odio Deje su odio, lechuga Eso no es así De que ninguna cuota Lo que pasa es que se le está dando oportunidad a gente nueva Otros programas Cuota, rey Pero lo que tú sí haces Tú deberías apoyar eso Porque son gente que están ahí No porque están en imaginativa Sino porque tienen talento Tienen talento O tú O ustedes me dieron trabajo Porque yo estoy en imaginativa Ay, no responda eso No, porque me tomaron Lo mismo que pasó en Dios Quédate callado, lechuga, eh Es buenísimo Jay es un bacano Sí, él es bueno Nació para eso De verdad Y está muy bien el programa Pero a ver acá Yo entiendo que sí Yo no estoy digereteando A nadie de esa gente Bueno Si tú estás acabando los talentos Tú estás diciendo Que porque ellos tienen unos novios Es que están ahí metidos No, no No del pachada No No del pachada O porque fueron parte de imaginativa Exacto Tú estabas diciendo Para que se lucieran Porque no tienen trabajo En ningún otro lado Estás difamando Yo nunca difamo Yo sí espero Que a cada uno le den su lugar Que a cada uno le den Le den el chance De demostrar Por qué ellos están ahí Y que ellos puedan desarrollarse Como solamente ellos saben hacerlo Que Rosemary tenga su segmento Donde ella pueda Se refleja su personalidad Claro Que Jay haga lo que él hace Sí Que María Angélica haga lo de ella Tú sabes que todo el mundo Pero Imagínate de que la cantaleta En pleno Divertido con Hochi De Gabriela de la O Eso está Pero siempre recuerden Que ese programa se llama Divertido con Hochi Con Hochi Repito ¿Cómo se llama el programa? Divertido con Hochi Sí, pero Albert Mena Está en más Roberto Albert Mena Entonces Entonces No es tan Tan by the book Pero no Pero no está Pero Albert Destacó Como un buen second Que siempre ha sido el mejor Uno de los mejores second De la historia de la televisión Está bien Pero nadie sabe Que también Por la producción Por el contenido del programa Que no se ha destacado Porque Me ha pagado Que el de Hochi Hay que Oye, son dos horas Hay tiempo para todo Hay tiempo para todo A Javier Bobadilla Dice Lechuga Admítelo ¿Qué admito? Admítelo Eh Contrataste a Rey Porque él estaba En imaginativa Vean que Rey No te lo queríamos decir De esta forma Pero sí Rey es un defensor De imaginativa Es que es bueno Claro Ha salido mucha gente buena El formopar Por algo es Rey es un defensor ¿Cuánto tiempo dura Imaginativa? Qué sé yo Yo no sé De cuándo se hace Un fin de semana Yo a veces veo Que soy de que Imaginativa Pero yo nunca entendí Bien qué era Yo transmití una vez Desde imaginativa Con CD Hicimos más que noticias Desde allá ¿Y qué tal? Eh Lechuga Pausa 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 Pausa